...está enojado, está enojado con el peronismo acá. Feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras que están viendo. Hoy es el día del trabajo. Se lo dijimos anoche, sí. Antes de esperarnos. Segundo, a mí me parece que lo importante son las definiciones. Después está si uno son creíbles o no son creíbles. Pero nosotros venimos diciendo que esperamos que todos los candidatos definan las líneas centrales de lo que van a ser en la política. Y hoy, y yo no estoy apoyando a Massa, no he definido mi actitud aún, pero hoy Massa avanzó en definiciones, que no son pocas. Obviamente que al gobierno le preocupa, porque decir que va a bajar, que el salario no es ganancia, es dar de freno con la política del gobierno que no tiene nada que ver con el peronismo ni la justicia social, porque el peronismo jamás le cobró a los trabajadores. Decir que va igual, que la asignación por hijo va a ser para todos los hijos de trabajadores. Y el gobierno sigue la política de cabalos del año 2000, que estableció la política de techos, fracciones, donde un hijo de trabajador es discriminado, es discriminado porque no cobra su asignación familiar por hijo. Y él lo dijo. ¿Con qué financia eso? También lo dijo. Claro, obviamente le preocupa a Bracatelli, porque dijo, primero la corrupción, segundo, dijo el juego y la renta financiera. Cosas que este gobierno no ha hecho jamás. Siempre dice que la asignatura pendiente, para el que lo siga. Pero entonces, son definiciones, creo que claras. Esperemos que las diga Macri, esperemos que las diga todo en esa dirección, porque es una inmoralidad que un trabajador pague impuesto al trabajo y el juego no lo pague. Pero además avanzó, me parece que avanzó en otras cosas. Es cierto que este gobierno no se dedica a esas cosas. Este gobierno al cual perteneció el señor Pivata hasta hace un par de años, este gobierno al cual perteneció Massa, y este gobierno al cual perteneció todo lo que estaban ahí. Inclusive era allí, que fueron a dejar por Frente para la Historia. Todo el próximo, en la resaca del Frente para la Historia, lo que se fue, porque era lo residual, terminó parando ahí. No, pero no se hablan de gama, fueron parte del gobierno. Brancatelli, vos qué pensabas. Háganse el cargo que fueron parte del gobierno. Vamos a leer el laburo a tu mujer y te fuiste del lugar. Vamos a leer el laburo a tu mujer y te fuiste del lugar. Yo creo que acá se habla de los paracaidistas que entran de la calle, que no tienen trayectoria y entran con sueldos siderales. Esto es lo que da vergüenza. Brasil, los países serios tienen leyes que el último año del gobierno no se puede meter gente en el Estado. Porque después comprometen a la administración que viene. Porque entonces siguen nombrando, los relegan a esto, les siguen pagando el sueldo. Acá los contratos son de tres meses. Y ahí se hace, perdóname, me dejás terminar. Sí, cómo no. Se hace un Estado de gobierno. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo bien. El gobierno no da ninguna muestra de sensatez en el manejo de las cosas públicas. Avanza con leyes, está dejando el campo minado para el que venga. Así que habría mucho para hablar de esto. Yo creo que hay que revisar. Porque el gobierno que tanto habló del ingreso democrático a la justicia, jamás hizo un concurso en el Estado. Lo está haciendo, concursos amañados ahora, antes de irse, para dejar puesta a su gente con cargos estables. Pero te pido una cuestión, porque él insultó a mi mujer. Yo lo insulté. Sí, insultaste a mi mujer. ¿Quién es este? Porque es un mentiroso y un maleducado. ¿Me insultaste a la mujer? Insultaste a mi mujer. Abre la cinta, Gonzalito. Jamás escuché a mi mujer. A ver, a ver, ¿qué pasó? No entendimos. ¿Por qué él dijo que yo me fui de gobierno? Porque no la nombraron a su mujer. Porque no le dieron un cargo a su mujer. Si es jueza subrogante, Kirchnerito. Perdóname, perdóname, por favor. Te dan data y formate bien. No, no, no. Otra cosa que le muestro. Si quiere, le va a dar. Mi mujer. Decía que cortemos los teléfonos. Acá no hay programa, porque están todos. Oh, programa. Eso es verdad. Mi mujer. No soporto que le falte el respeto. No, por favor. Salame. Con respeto igual, sí. No, yo le pude faltar respeto. A él me la falta a mí. Pero no a mi mujer. Pero no a mi mujer. Qué distinto. Mi mujer. ¿Cómo se llama su mujer, Julio? Analia. Analia. Participó de un concurso, 17 cargos de jueces laborales. Lo ganó. Salió primera por larga data. Tiene trayectoria académica, trayectoria de la justicia. Eso no es porque ser mi mujer llegó a ese lugar. Hay otros casos que sí. De este gobierno, mucha gente. Ganó el concurso. La votó la oposición. La votaron todos. Fue. Viene siendo discriminada en 14 ternas. Han nombrado, han mandado pliegos de gente corrupta. Públicamente corrupta. Y la han discriminado 14 veces a mi mujer. Así que eso fue posterior a que nosotros rompieron por el gobierno. Y precisamente porque conmigo no tienen ninguna carpeta de corrupción. Como se maneja el gobierno para apretar a los que no piensan lo mismo. Hizo la actitud mafiosa de agarrársela con mi mujer, con mi familia. Entonces yo no soporto que un perejil como este, un maleducado, insulte a mi mujer. Primero te la va la boca. Primero te la va la boca. El que falta respeto es usted. Sos un maleducado. Sos un maleducado. Informate bien. Informate bien. Y después, cuando salgamos, quiero hablar con vos. Está bien. No le digas. No, tengo a ver. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Déjeme responderle con nivel. Tranquilo. Porque no... Con nivel no, porque vos no hablaste de nivel. Está nervioso. Mentiste. Basta, chico, basta. Le puedo responder. Y mirá, si a vos te insultan... Primero, si me va a pegar a la salida. No, yo lo dije que te iba a pegar. Ah, bueno. A tener miedo. Yo lo... Primero, yo no insulté a nadie. Arriba es cobarde. No, no, estoy diciendo. Yo no tengo problema. Ah, cobarde. A una persona mayor yo me lo pego, Pimato. Sí, sí. Y le digo lo suyo. Tenés que le despegar. Eso yo le digo, por favor. Pero déjame responderle, por favor. No, porque me dice que no. Y me dice, te espero a la salida. No, quiero hablar con vos a la salida. Sí, con vos. Vamos a dejar un cambio. No tengas miedo. Yo no soy patocero. No tengas miedo. No, para nada. No sé si te voy a tener miedo a vos, Pimato. Ah, no. Por favor. No, no sé si te voy a tener miedo. A vos te voy a tener miedo. Pero digo, yo no insulté. No tengas miedo, Maracatelli. Primero. No tengas miedo. Primero. El maleducado es este. Dice Maracatelli, Perejil. Se está faltando respeto mutuamente. No, no, mutuamente no. Santiago, no pongamos las cosas en su lugar. Pará. ¿Por qué le faltaste respeto a mi mujer? Déjame hablar. Pongamos las cosas en su lugar. Porque yo soy mentiroso. Que yo levante la voz. Que yo sea apasional para hablar es una cosa. Yo a usted no le falté el respeto nunca. A mi mujer. Le dije que usted se fue del Frente para Victoria enojado porque no nombraron a su mujer. No, es mentira eso. No estoy insultando a nadie. No mientas. Es mentira. Y usted también quería la cuarta banca como diputado y le dio la sexta y tampoco le gustó. No, no. Yo sé cosas de la interna. Por favor. Pero te da más. Decirle que te alimente bien. Si se dice que era la diputada. Decirle que te alimente bien. No importa. No tiene que molestar. No es un chirolita barato. No tiene la información. Por favor. Pero usted deje de. Se aplicó de su mujer. Deje de negar. Ya está. Ya está. Pero mismo, pero mismo, pero mismo, quiero poner un peronómetro porque el mismo peronismo se está chicaneando y se está señalando a ver quién es más peronista. Los radicales a raíz de todo lo que pasó. Pero los radicales están en otra competencia. Están en otra competencia. A ver, a ver. Pró también está. Yo digo que acá lo que estamos viendo es el éxtasis del relato. Dice que no miente la Presidenta, pero no habla de los temas que son centrales en la Argentina. Esta persona es. El crecimiento de la pobreza. Esta persona. Suerte que no está María Julia. Perdón. Esta persona. Bueno, pero no lo imitan a Perón. Ojalá lo imitaran a Perón. Todos se quieren adueñar de esa persona. Perdón. Pero no, no. Pero se adueña de Perón. Todos. Es que practica el peronismo. Uno no se puede decir peronista en un país donde los pibes se mueren de hambre. Pero no es un gobierno peronista este. No, no es peronista. ¿Quién me hace peronista? ¿Y menista? No, yo tampoco es peronista. ¿Quién es peronista? Claro, ¿quién es peronista? ¿Quién es peronista? Bueno, me dejá terminar. ¿Me dejá terminar? Cuando usted debía el kirchnerismo, si era peronista, el gobierno... Entonces, lo que te quiero decir es que un gobierno que no quiere hablar de la pobreza, dice, ¿cómo nos va a decir que no hay mediciones de pobreza? Es un disparate total. Es lo central de una sociedad o de un gobierno que diga que defiende la justicia social. Tener un buen diagnóstico. Si no hay un diagnóstico de la cantidad de pobres que tenemos y por qué, no lo superás nunca. El gobierno lo tapa. Tapa las situaciones de hambre. Tenemos 2 millones de argentinos en situaciones de hambre. Tenemos 700.000 chicos con desnutrición que ya son minusválidos. Ya no van a tener un desarrollo normal. Y 40.000, ahora hubo otro caso, un infarto, un chico de meses en el Chaco. 40.000 con riesgo cierto de vida. Con esos datos, podemos hablar de lo que cobran los jubilas. Podemos hablar de un montón de cosas. Con esos datos, es fundamental. El que no habla de esas cosas, el que no habla de inflación, no está diciendo la verdad. No está hablando de los problemas de la gente. Eligen la agenda, desvían el eje y quieren que todos giremos en eso. Eso es el relato. Hablar de la realidad es hablar de los problemas. A un peronista, yo me considero peronista. A mí que un pibe no tenga para comer, no me da pena, me da bronca. Pero Bancatero es peronista también. Me da bronca. Y por eso hubo cabalos. Él estuvo con cabalos. ¿Por qué no defiendes la respuesta con el gobierno? ¿Por qué no defiendes la respuesta con el gobierno? Yo no me voy a violentar, ni voy a querer parar para que a la otra opa sapi mató. Miente, como yo sé que yo miento de la mujer. Vos estuviste con cabalos. No miento de la misma boleta con cabalos. No mienta, Piumato, usted mezcla las cosas. La misma boleta. ¿Pero cómo miento? ¿Cómo es la misma boleta? Sí, la misma boleta. ¿Pero qué? Cuando te estaba cabalos, ¿cuánto te decía? Sí, la misma boleta que cabalos. Cabalos, Belli, y va toda la misma boleta. Ahora venía cabalos, Belli y Blancateli, me mudo. No, no, el asistente de una diputada. Es mentira. Me mezcla las cosas. No, obviamente. No, es verdad. Fui asesor de prensa de una diputada peronista que es muy amiga y que encima lo respeta mucho. Cada vez que me peleó con él me reta porque lo peleó a Piumato porque encima lo aprecia. ¿Asesor de prensa? No se llama la de Maro Parió. Sí, Pia Gotero. Encima lo aprecia. Gran persona. Gran persona. Y lo aprecia a Piumato. Laburé con ella. Yo también la aprecio. Asesor de prensa. Hacía mi laburo. Políticamente ella estaba con Belli, cerró con Caballo en ese momento. ¿Cuál es la historia? No estuve con Caballo. Está diciendo una estupidez, Piumato. Mezcla como podemos hablar de tu jubilación de privilegio, como voy a hablar de tu hijo también. ¿Qué jubilación de privilegio? Decime, ¿qué jubilación de privilegio? Simple laburante, Piumato. ¿Qué jubilación de privilegio? ¿Qué jubilación de privilegio? Entonces no mientas. ¿Qué jubilación de privilegio? La que pediste. Te informen bien. Te informan bien. Es que el relato. Te pone nervioso. No, yo no me pongo nervioso. Son hijos de relato. Hablábamos de los ñoquis. Hoy hay una preocupación en toda la competencia penal, los trabajadores, la competencia penal, que son capacitados, experimentados, que algunos todavía no están confirmados, que en este nuevo código procesal penal que se está discutiendo en la ley de implementación, se crean un montón de cargos que con la apariencia de ñoquis y no está garantizado ni la carrera administrativa de los que sirven, ni la estabilidad laboral de todos los trabajadores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!